Un buen día. Ahora vamos a ver cómo calcular en ArcGIS Pro diferentes formas de suelo, o en este caso llamados formas de suelo geomorfonas. Para ello es necesario tener un modelo de elevación digital. Por ejemplo, aquí lo tengo al DEMP y nos vamos a ir a la caja de herramientas Toolboxes, en Special Analyst, luego vamos en Surface y ahí está herramienta Geomorphon Landforms. Entonces vamos a ver cómo calcular los geomorfos. Es sumamente sencilla, simplemente como dato de entrada ponemos el DEMP y ejecutamos. No hay nada más que hacer. Y aquí tenemos el resultado. Y aquí podemos ver el tipo de geomorfo que tenemos. En planos, pendientes, valles, desnivel, valle, pie de monte, depresión, etc. Como podrán ver, es sumamente sencilla. Solo necesitamos un modelo de elevación digital. Si te gustó, no olvides darle un manito arriba, suscribirte al canal y compartirlo por todos los medios sociales. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!